Una empresa con sede en Toronto y oficinas en Estados Unidos ofrece pagar a los ciudadanos por compartir su información privada para posteriormente venderla a diversas compañías. ¿Pero vale la pena poner nuestra privacidad en venta? Para algunos sí. No sé por qué no, claro, sí, sí, claro que sí. Pues sabes, la empresa me llama y me ofrece eso y pues yo no voy a decir sí de una. Yo voy a averiguar de la empresa y si ese, o sea, si ese pago que me dan me beneficia a mí, pues sí, pero primero yo hago mi investigación, pero, o sea, yo ayudo a la empresa y la empresa me ayuda a mí. La compra-venta de los datos personales es una práctica habitual para las empresas de publicidad, pero esta propuesta haría que la persona sepa que su información será vendida y reciba parte del beneficio económico, aunque sea un porcentaje muy reducido. La tarifa más alta sería de unos tres dólares mensuales y permitiría a la compañía compartir todo tipo de información con empresas, pagarían hasta 500 dólares por ese contenido, algo que otras personas consideran injusto y además peligroso. No, por nada en el mundo. Prefiero mantener mis cosas personales para mí nomás. No publico así tantas cosas, o sea, por mucha seguridad, la verdad. Esta iniciativa es principalmente una respuesta a las amplias reglas de privacidad europeas promulgadas en el año 2018, que ahora exigen a las empresas obtener el permiso de los consumidores antes de compartir sus datos con terceros. Algunas empresas estadounidenses están adaptando sus políticas de privacidad para cumplir con las normas europeas, en lugar de tener políticas diferentes para cada país. Otras compañías, en cambio, quieren estar preparadas en caso de que eventualmente se promulguen normas similares en Estados Unidos. Otra opción para ganar más dinero de esta forma es ver los videos publicitarios que le enviarían, llenar encuestas y compartir información financiera como los datos de las transacciones que realiza cuando compra algo. Información delicada que ahora tendría un precio, Patricia. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias.